Desde la asociación realizamos actividades todas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple el mantenimiento de la interacción social de todas estas personas el cuidado del cuidador como os estaba comentando ya antes y la información sobre la enfermedad y cómo vivir con esta enfermedad es una enfermedad de origen desconocido una enfermedad que de momento no tiene cura sí que hay medicamentos que pueden detener el desarrollo de la misma no en todos los casos son efectivos pero bueno, de momento es con lo que contamos y es en lo que tenemos que basarnos es la segunda causa de discapacidad después de los accidentes de tráfico en España para mí es un honor estar hoy aquí bueno, pues en la inauguración de esta campaña que además conjuga aspectos formativos y aspectos lúdicos lo cual es de una gran importancia porque la efectividad del mensaje que se pretende dar y de sensibilización de toda la población y de conocimiento de lo que es la esclerosis múltiple bueno, pues se ve reforzado creo que estamos en deuda con la sociedad salmantina con vosotros, con vosotras y por mucho que hagamos no vamos a estar a la altura pero sin duda creo que es fundamental que nos esforcemos y que entre todo la sociedad civil pues pueda colaborar de manera muy intensa con vuestra asociación muchísimas gracias y que sea un éxito esta campaña gracias